Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachar Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor